En Benaventa hay un chopón y en Santa Cristina un roble En el pueblo de Robledon tengo yo mi amor Toma, que toma por él, vestido, florey, se vestido, florey, que toma por él Para decirme que no, no me cortan más la cara Que muchos van a las ferias por ver y no compran nada Toma, que toma por él, vestido, florey, vestido, florey, que toma por él Toma, que toma por él Y en tu puerta vine a caer Yo no sé ni cómo y por qué Agüitita, aguasalao Si alguien toque y me quede Toma, que toma, o ven Vestió, o ven Que se vestió, o ven Que toma, o ven La dama que quiere a dos No es tonta que entendida Si una vela se la ha apagado La otra le queda encendida Toma, que toma, o ven Vestió, o ven Vestió, o ven Que toma, o ven Vestió, o ven Vestió, o ven Vestió, o ven Vestió, o ven Vestió Gracias por ver el video.